La mujer cuando está joven es tan igual a una potra Que en los primeros millazos de falsa rienda se monta Y sale corcodiadora y con la cabeza loca Y el hombre es arrendador, no le molesta la boca Se le pone un par de sueltas, un par de sueltas Y en caso sale trochona Y se le obliga a marcar, y se le obliga a marcar El paso que uno le ponga Si llega a salir muy redia y quiere ponerle andona Se le sacude un chaparro pa' que no sea volantona Si la saca de paseo y se te pone espantosa Vuelve a montarle el chaparro pa' que no sea berrinchosa Si en un momento de apuro, anda de apuro Se quiere poner a carregosa Hinchada con la espuela, hinchada con la espuela Y verás como se entona Y se sale del potrero Y en la sabana retosa Amarra la pata de palo, dos días sin que pa' coma Y a Lilea pone la silla, se te muestra maliciosa Es que el suadero está viejo y el jinete le estorba Si después de hacer todo esto, se lo aconsejo No llega a cambiar de forma Puede hacerle una marca, puede hacerle una marca En todo el medio del lomo